Chamo' loco Papi, papi, papi chullo Papi, 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 venga a mí Papi, papi, papi chullo Papi, 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 venga a mí Papi, papi, papi chullo Papi, 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 venga a mí Papi, papi, papi chullo Tú quieres él, te gusta él Te traigo él, y la horna a ti te encanta él Qué rico él, y sabroso Y a ti te va a encantar él Te gusta él, y te traigo él Y la horna a ti te encanta él Qué rico él, y sabroso él Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerle slow Con el dembow Pasón del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerle slow Con el dembow Pasón del flow Arriba, 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 otra vez Todo con las manos al cielo No pienso en suelo Mujeres, vigenes, que te quiten los cielos Como el quise dar pelo Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo con las manos al cielo No pienso en suelo Mujeres, vigenes, que te quiten los cielos Como el quise dar pelo Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta él Te traigo él Y la horna a ti te encanta él Qué rico él Sabroso Y a ti te va a encantar Él Te gusta él Te traigo él Y la horna a ti te encanta él Qué rico él Esa Roswell Y a ti te va a encantar Suavemente y yo con el dembow Aquí tienes que hacerle slow Con el dembow Pasón del flow Arriba, 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 otra vez Suavemente y yo con el dembow Aquí tienes que hacerle slow Con el dembow Pasón del flow Arriba, 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 otra vez Papi, papi Papi chullo Papi, papi Papi chullo Papi, papi Papi chullo Como loco Te gusta él Te traigo él Y la horna a ti te encanta él Qué rico él Está roso Y a ti te va a encantar Él Te gusta él Te traigo él Y la horna a ti te encanta él Qué rico él Está roso Y a ti te va a encantar Papi, papi Papi chullo Papi, papi Papi Venga a mí Papi, papi Papi chullo Papi, papi Venga a mí Papi, papi Papi chullo Papi, papi Venga a mí Papi, papi Papi chullo Estudio